Aquí su teniente de confianza con un mensaje directo para donación, mucha atención, punto número uno, punto número dos, el tallón, el tallón con jabón chingón, jabón del bueno, 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 el tallón con jabón chingón, el tallón con jabón chingón, jabón del bueno, punto número tres, hay gente que tiene que salir por motivos de supervivencia, háganlo. Pero hágalo con Susana, Susana, Susana distancia, Susana, Susana, Susana distancia, Beto, 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 Beto. Si es más radical, hágalo con Abraham, Abraham, Abraham es la verga, el bulloso teniente, Abraham es la verga. Y aquel que se acabe el papel del baño del súper Voy a ir a su casa y me voy a cagar Voy a ir a su casa y me voy a cagar 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 ¡Qué espejo! ¡Qué espejo! ¡Qué espejo! ¡Qué espejo! ¡Háganse perras! ¡Qué espejo!